Hola, mis corazones bellos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un día con horno a vlog. Se llegó el día, se llegó el día del chiestón. Estoy feliz, agradecida con Dios por permitirme llegar a esto que era mi sueño, que se hizo una realidad. Y aunque fue un poco de tiempo que lo planeamos, pero gracias a Dios, porque ustedes pueden ver, miren, estoy feliz. Esto luce espectacular. Me encanta, me encanta. Le quiero dar las gracias a mi amor Sote por este mensaje que me está dando. Gracias, mi amor. Gracias, de verdad. Estoy feliz. A mis hijas, a mí le agradezco tanto. A mis hijas, les agradezco. Este es el riquísimo pastel. Está hermoso, me encantó. La verdad que todos los niños disfrutando. Las copas para el brindis. Y allá estoy yo. Allá me tienen. Ah, traje algo bonito que he sacado. Es una caja de memorias y van a escribir sus memorias. A ir a el candilemón. That's so beautiful. La quinceñera. ¿Vos hace cuántos? ¿60 años? No, hace 45 años. A mí me festejaron mis 15 años precisamente en un 19 de marzo. Pero del 77. Así es que hoy es un festejo hermoso. Hermoso. Mira, estás practicando. Bailando. Están practicando a los 15 años de mi hija. Y ahí se va a sentar la quinceañera. Sesentañera. La sesentañera se va a sentar. Así es que mis corazones, gracias por estar aquí con nosotros. Pues llegó el día de la gran fiesta. Y pues quizás habrá más. Vamos a tratar de grabar un poquito más. Y nos vemos. A disfrutar. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Es de Aguas Calientes. Es de Aguas Calientes. La sesentañera. La sesentañera. Mira que ya amaneció. Viacro. La sesentañera. Música 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 El día de hoy, festejándole sus 60 años de edad, la señora Norma Villarreal, un fuerte fuerte aplauso. Oye, que salgan, que salgan, aplauso. ¡Bien! ¡Aplauso! Un día muy especial en la vida de Norma, así es que les vamos a brindar otro fuerte aplauso y que salgan de esa vida. ¡Bien! 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 ¡Por favor, que salgan el aplauso! Pero una cachocita que nos tiraron y le querían bailar, esto va para Norma y dice... ¡Por favor, que salgan el aplauso! ¡Por favor, que salgan el aplauso! ¡Por favor, que salgan el aplauso!